Amigos de Fútbol Connect, ¿cómo están? Los saludo así súper rápido porque en este momento me encuentro en videollamada con el profe Diego Morata. Profe, los saludamos todos los bolivianos, nos gusta escucharlo. Gracias, Andrés. Hola a todos desde España. En primer lugar, agradecer a futbolconnect.com la oportunidad que me da de poder explicar todas mis experiencias y poder hacer esta masterclass de metodología, filosofía y planificación de un equipo de élite. Os espero el próximo jueves 7 de mayo a las 4 de la tarde y deseo que os guste. Hasta pronto. Así es, profe. Muchísimas gracias. Así que chicos, ya saben, este jueves a las 4 de la tarde por la página de Fútbol Connect Olivia, la masterclass por el profe Diego Morata.